Mampret sin GH es un hombre de 23 años cuyo crecimiento se detuvo de manera muy prematura, quedando con la apariencia de un bebé. Lea también, video mujer se horroriza por extraña criatura que surge en casa Mampretes de la India, donde los habitantes lo consideran una reencarnación de Dios por su condición que impide su crecimiento. Lea también, ingresó a una casa en la oscuridad de la noche para robar wifi los 23 años de vida de Mampret ha sido un bebé, su cuerpo luce así y esto le impide caminar o hablar. Este hombre es un niño eterno, pues su crecimiento físico y mental se detuvo después de su primer año de edad. Él nació en 1995 y su padre lo llevó a recibir atención médica, los especialistas le dijeron que volvería a crecer, pero eso no sucedió. Mampret tiene dos hermanos, los cuales se han desarrollado de manera habitual, mientras los médicos desconcertados piensan que una hormona podría ser la causante de la condición del hombre. Los doctores aseguran que sería cuestión de realizar una investigación muy costosa para determinar realmente la causa de que no crezca, informó Nexter. Mampret, tiene que ser cuidado las 24 horas del día, no puede platicar, pero ríe, jora, grita y utiliza gestos para mantener comunicación con los suyos. Aunque se encuentra arropado por sus familiares, ellos se encuentran realmente preocupados por su futuro. En esta nota, incógnita bebé hombre crecimiento.